Tuxtepec, México, el Universal. En medio de una caravana de cuatrimotos, el cuerpo del estudiante José Andrés Larrañaga canalizó, asesinado en Puebla. Llegó la tarde del pasado sábado a Tuxtepec, su ciudad natal, y este domingo unos 200 jóvenes marcharon por las principales calles de ese municipio para exigir justicia y despedir al joven estudiante. En Almohadilla Tuxtepec familiares y amigos de José Andrés realizan una marcha silenciosa en exigencia de justicia. El joven estudiaba en Almohadilla Puebla la universidad cuando fue secuestrado y asesinado por sus compañeros, quienes exigían medio millón de pesos por su rescate. 7 de octubre de 2018 La noticia de la muerte por estrangulación del estudiante generó irritación y dolor entre la población del municipio que en parte se unieron a la marcha de jóvenes. Este domingo, alrededor de las 14 horas, una marcha silenciosa de jóvenes con playera blanca recorrió la Avenida Libertad hasta el Parque Juárez. Su única petición fue justicia por el joven asesinado en Puebla. Hoy hay lute en nuestra alma, y lute en nuestros corazones por la partida de José Andrés, pero el consuelo es que un día nos volveremos a encontrar, fue el mensaje colocado en una manta que portaron. Joven ejemplar. Amigos, familiares y quienes conocieron a José Andrés Larrañaga Canal y solo recordaron como un muchacho aplicado, deportista, reservado y tranquilo. El estudiante de 20 años, oriundo de Tuxtepec, se mudó hace un par de años a la ciudad poblana para cursar una carrera profesional en la Universidad de Ciencias y Desarrollo, Ustedes, la cual suspendió labores el día que fue hallado el cuerpo. José Andrés era el hermano mayor de tres hijos. Practicó fútbol y disfrutaba de las actividades y deportes en moto, de acuerdo con familiares y amigos. Su padre se dedica a la ganadería, y su madre al cuidado del hogar. El plagio. El 1 de octubre José Andrés desapareció en Puebla. Al día siguiente, la familia reportó el hecho ante la Fiscalía de Puebla, la cual abrió la carpeta de investigación 401-14986-20187-ZC, y se comenzó a difundir la ficha de búsqueda de su descripción tanto en ese estado como en la región Cuenca, al norte del estado de Oaxaca. La noche del 2 de octubre, su vehículo fue localizado en el municipio de Acatzingo, y el jueves el 4 del mismo mes se hallaron sus restos en la comunidad de Nenitzintla, en el municipio de Acajete, en Puebla. La Fiscalía Poblana dio a conocer que fueron compañeros de José Andrés, identificados como Abraham N., Pablo N. y Arturo N., los autores del homicidio. Los tres implicados presuntamente realizaron el secuestro, y planeaban solicitar un rescate de medio millón de pesos, pero no lograron hacer la petición debido a la inmediata difusión de su desaparición. Por el hecho la Fiscalía Poblana detuvo a los tres jóvenes universitarios, y adelantó que no descartó la aprehensión de más personas que pudieran haber participado en los hechos.